He hecho así, clán, clán, y de suerte no se ha ido contra los chicharrones De verdad Para eso está la filmada acá Eso sí es un caos Pero de... Bajaría y le quedaría Es que eso es el campeón Sí, de verdad es que es el campeón ¿Y ahora? Mira, ahora este se quiere... Mira, 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 es a morir Está filmando? Sí Ay, qué bueno, qué buena, buena Patek Tú y yo nos hacemos una buena ruta y todos los zorros Y pues mira, eh Qué buena, esas a... Sí, 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 no. Emergency.